Muchas gracias. Tarde, pero llegamos. Con más de una década de rezago, pero sin regateo, por los que ayer fuimos gobierno y hoy somos oposición, llegamos a esta reforma que es toral para el desarrollo de este país. Tan llegamos tarde que las experiencias internacionales son bastas, que somos los últimos, somos la cola para llegar a este punto. Que este rezago que tanto daño nos ha generado nos sirva para aprender de las experiencias extranjeras e internacionales y tomar de sus aciertos y evitar sus errores. Quiero agradecer a los miembros de mi comisión, a los co-presidentes, tanto al senador Penchina, que ha hecho un esfuerzo muy importante con unos foros de debate abiertos, plurales, contundentes respecto a lo positivo y negativo de este tema, al senador Burgos, quien dirige la comisión coordinadora y que lo ha hecho con mucha pulcritud. La extracción de petróleo en nuestro país va a la baja. Nuestra capacidad técnica y económica no nos permite sacar el recurso natural que la naturaleza nos ha dado y eso nos genera estar en una picada a nivel internacional. No es opcional esta reforma constitucional. Ya fracasamos en 2008. Esta reforma es imperativa. Si nos quedamos estáticos, estamos condenados al fracaso. Yo entiendo que hay muchos, y me puedo incluir entre ellos, que tenemos miedo al cambio. Pero el no mutar, el mantenernos inerte, ya es un fracaso. El arriesgarnos nos permite la posibilidad del éxito. Que esa premisa nos lleve en este debate que debe ser abierto y plural. No hay forma de mantenernos igual y darle al país el desarrollo económico y la competitividad internacional que todos nos merecemos. El petróleo y todos los energéticos que están en nuestro subsuelo seguirán siendo de la Nación. Esa es una premisa básica de las dos iniciativas constitucionales que se presentaron y se hace con meridiana responsabilidad. Se hace incluyendo un fondo petrolero que busca garantizar y que puede ser mejorado en esta discusión que estas rentas petroleras, que estos ingresos que nos generan los hidrocarburos, los energéticos, no se queden en el gasto corriente, no se queden en el día de hoy, sino que efectivamente sean de todos los mexicanos de hoy y todavía más importante del mañana. Que el país que le heredemos a nuestros hijos y a nuestros nietos sea mucho mejor que el que hoy recibimos. Se dice que Pemex es de todos los mexicanos. Y si es de todos los mexicanos, y como queremos que siga siendo, tiene que ser una empresa pública productiva. No la empresa que tenemos el día de hoy, no la empresa con lastres fiscales, no la empresa con una carga laboral superior a la capacidad de cualquier empresa que se diga de productiva. Tenemos que modificar ambos puntos y que ambos puntos sean tema medular en los debates que se den el día de hoy para tener tanto en CFE, pero más importante, en Pemex, es la empresa de todos los mexicanos que sea competitiva a nivel internacional. Para que esta reforma sea exitosa, pasa necesariamente por el éxito que tengamos en la conformación de los órganos reguladores. No podemos cerrar en la conformación de estos órganos reguladores. Si no le damos la capacidad técnica de gestión, la independencia, pero al mismo tiempo la coordinación con el Ejecutivo Federal, esta reforma no funcionará. Necesitamos tener éxito, tenemos que tener mucha prudencia, mucho tino, mucha capacidad para conformar estos órganos reguladores. Ya para concluir, yo hago un llamado a un debate extenso, a un debate de ideas, a un debate propositivo. El rechazar lo que otros proponemos abiertamente, si no se establece una propuesta mejor, no es válido. Pero establece una propuesta, es válido y es de un poder legislativo digno, el escucharla, el poder considerarla y el poder incorporarla. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.